Hey 4 graders! How are you kids? So, this will be the last lesson of this course. So, we gotta do our best until we finish. Les dije que este es el último, la última clase de este curso y pues tenemos que echarle ganas hasta que terminemos, ¿vale? Bueno, en esta ocasión vamos a ver la Unit 8, ¿vale? Unit 8. Como les había dicho, ese es un repaso. General, ¿vale? Lo más importante, pero no porque ese repaso de una unidad completa quiere decir que es algo complejo, al contrario es algo sencillo. Y aquí lo voy a tratar de hacer lo más sencillo posible. Bueno, para hacer una oración, bueno, para hacer cualquier tipo de oración, por lo general utilizamos un sujeto, un verbo y un complemento, ¿sí? Independientemente de cuál sea la estructura gramatical o la regla gramatical o el tiempo verbal que estemos viendo, Por lo general, cada una de las reglas gramaticales contiene esos tres elementos, sujeto, verbo y complemento, ¿vale? Pero va habiendo variaciones entre unas y otras. Por ejemplo, aquí estamos utilizando este auxiliar o estos auxiliares que son can y can't. ¿Qué serán can y can't? Can, can't. ¿Qué serán? Bueno, estos hacen referencia a lo que se puede y lo que no se puede hacer. Es decir, por ejemplo, algo que yo no puedo hacer. ¿Cómo lo digo? I, I, can't. Yo no puedo. I can't fly. ¿Qué es fly? Lo que hacen las aves y los aviones. Fly. I, I, can't, can't fly. ¿Sale? Yo no puedo volar. I can't fly. ¿Sí? Ok. Algo que sí puedo hacer, por ejemplo, I can't hop. ¿Se acuerdan qué es hop? Bueno, se los voy a decir. Hop es como decir jump. ¿Ustedes saben qué es jump? Jump. ¿Sale? Jump. ¿Sí? Bueno, hop es un sinónimo, es exactamente lo mismo. Jump y también podemos decir hop. Hop. ¿Vale? Eso es hop. Entonces, I can't, I can't hop. ¿Sí? Ok. Y bueno, eso es, digamos, un auxiliar. Can, can't. De una vez les anticipo, cuando ustedes vayan a grabar, esto no es para grabar, quédense todavía. A los que no les toque, quédense. No es el momento todavía de que yo les diga que lo que viene aquí es para audio, porque esto no va a ser por audio, esto va a ser para hacerlo aquí. Pero después, en la última actividad, ya, vamos a utilizar, pues, algunos ejercicios para audio. Pero hasta el final, esto se lo van a hacer conmigo ustedes. Pero ojo, ya cuando toque ese momento de que graben ejercicios para audio, por WhatsApp, entonces, recuerden que tienen que remarcar mucho si es can't o can. ¿Cuál es la diferencia? Pues este sonido de la T. I can't hop, I can't fly. ¿Vale? Es la única diferencia en el sonido. ¿Vale? Remarcarlo para que yo me dé cuenta, pues, a cuál se está refiriendo. ¿Vale? Bueno. Ok. Y tenemos esta estructura. En este caso es un sujeto, I. Pero puede ser cualquier tipo de sujeto. De I. Puede ser I. Puede ser She. Puede ser nombre de personas. María. María. No sé. En Luis. ¿Vale? También, ahí son dos sujetos. También. Puede ser. O sea que aquí va el sujeto o los sujetos. Como primer lugar. Como primer, en el primer puesto. En el segundo lugar va el auxiliar, que es can't o can't. En el segundo. Y en el tercero va el verbo, que es el verbo, como les he dicho, es la acción. Hablar, platicar, comer. Hablar, platicar. Hablar, comer, ver, brincar, correr, etc. ¿Sale? Son acciones. Entonces, sujeto o sujetos. Can o can't. Can o can't. En el segundo puesto. Luego el verbo, que es la acción. Y en algunos casos lleva un complemento. Ese sería. Como ustedes lo pueden ver acá. En la número uno. Tiene un sujeto. Aquí va a ir el auxiliar can o can't. Luego aquí un verbo. Y luego acá un complemento. Y hay algunos como otros, como estos que no. Que tienen nomás un sujeto. Tiene un auxiliar. Y tiene un verbo. ¿Sale? Pero la estructura es la misma. Puede bien o no llevar la oración complemento. Pero lo que sí va a llevar siempre es verbo. Perdón, verbo. Este sujeto o sujetos. Auxiliar y verbo. Y a veces, como repito, complemento. O a veces no. ¿Sale? En este caso no lleva. No hay nada acá. Y este igual. ¿Sale? Bueno. Ok. Entonces pasamos a explicar. Los verbs. Que son los que están en esta posición. La acción. Primero empezamos con el de acá arriba. Que es sleep. Sleep es muy sencillo. Sleep es esto. Sleep. Sleep. Make. Make significa hacer o crear. ¿Sale? Hacer. Pero no vayan a decir. I make. Es exercise. No. Para ese caso no aplica. Acuérdense que para unas cosas utilizamos do. Y para otras cosas utilizamos make. Si dices de exercise. De hacer ejercicio. Yo hago ejercicio. Entonces I do. Exercise. Es realizar. Hacer. Pero de realizar el do. Pero make es de hacer. En el sentido de crear. ¿Sale? Algo. ¿Vale? Entonces make. Luego tenemos breathe. ¿Qué es breathe? Breathe es. ¿Vale? Breathe. ¿Ya escucharon? Breathe. Breathe. Luego tenemos fly. Ya les había dicho que es fly. Lo que hacen los planes. Los aviones. Planes. O las birds. Las aves. Fly. Fly. ¿Sale? Luego tenemos hop. Ya lo habían visto. Hop. Luego tenemos communicate. Comunicarse. Communicate. Climb. 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 Es lo que hacen algunas personas que les gustan los deportes extremos. Y también los monkeys. Los monos también hacen mucho lo de climb. ¿Qué es climb? Me voy a agachar. Y es esto. Climb. Climb. I can climb. I can climb. ¿Ya? Climb. Luego tenemos talk. ¿Qué es talk? Lo que estoy haciendo ahorita. Talk. 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 ¿Ya es? See. 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 Go out. ¿Qué es go out? Go out es la acción de salir de casa. ¿Sale? Puede ser a la tienda. Puede ser al cine. Yo que sé. ¿Sale? Go out. Go out. Por lo general, esta mayormente representa salir, pues, a hacer actividades de esparcimiento, como le dice, o recreacionales. ¿Sale? Puede ser salir a, no sé, a divertirte, a jugar. Puede salir al cine. ¿Sí me explicó? Go out. Salir. Go out. De casa, como tal. Que no se recomienda todavía hacer eso en estos momentos, ¿verdad? Pero bueno, help. Help es como cuando, por ejemplo, una persona no puede realizar algo y tú sí puedes. ¿Qué haces? You go. Vas. You go. And help. Ayudar. ¿Sale? Help. Ayudar. ¿Ok? Bueno, les puede pasar a algunos de ustedes, como lo, por ejemplo, sus papás van al súper o a la tienda de la esquina. Van a comprar algo y luego se cargan de muchas cosas sus mamás. Entonces, luego su mamá les puede decir, hey, help me. Help me. Y ya van ustedes y le agarran una bolsa o algo para que ya no cargue tanto y ya pueda. ¿Sale? Eso es help. Help. ¿Sí? Help. Ok. Entonces tenemos esto. Sleep. Bueno, lo que vamos a hacer es esta actividad. Yo voy a decir el verbo, lo voy a pronunciar y ustedes lo van a hacer en casita. Pero antes vamos a repasar cómo van a hacer ustedes la mímica. ¿Sale? Si yo digo sleep, ustedes hacen esto. Sleep. Make. Make. Breathe. Háganlo conmigo. Breathe. Y repítanlo también. Breathe. Breathe. Fly. 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 Hop. Hop. Díganlo mientras lo hacen. Hop. 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 Como yo. Hop. 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 Communicate. Communicate puede ser de cualquier forma. Communicate. Por cell phone. Por computer. ¿Sale? Pero la forma en la que nosotros lo podemos utilizar, el comunicate es, pues así. Aunque no sea, aunque esto es específicamente esto, nada más así, por este medio, pero comunicate también lo podemos utilizar así. Communicate. ¿Sale? Entonces, sleep. Entonces, sleep. Make. Breathe. Fly. Hop. Communicate. Climb. Les van a hacer ustedes así en casita. Climb. Yes. Toc. 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 No tac. Ni talc. Toc. Si. Si. Go out. 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 Todo junto. Go out. Go out. Así le van a hacer la mímica. Go out. Go out. Help. Es como si tú estuvieras extendiendo la mano a alguien que no puede hacer algo. Help. Esta es la señal, ¿sale? Help. ¿Sale? Help. Help. Go out. See. Talk. Climb. Communicate. Hop. Fly. Breathe. Make. Sleep. ¿Ya están listos? Ok. A la cuenta de tres, yo los digo y ustedes los van a empezar a hacer en casita. Los dicen, los repiten como yo los digo. Por ejemplo, yo digo sleep y ustedes van a decir sleep y lo hacen. ¿Sale? ¿Sí me explicó? Les digo one, two, three, sleep. Y ustedes dicen sleep y lo hacen también. ¿Sale? Ok. One, two, three. Hop. Ok. Climb. Very good. Sea. Very good. Help. Help. Very good. Very good. Go out. Very good. Talk. Talk. Yes. Communicate. Yes. Very good. Fly. Fly. Breathe. 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 Very good. Very good. Sleep. Perfect. Very good. Ahora yo los voy a hacer con ustedes. One, two, three. Hop. Hop. Fly. Talk. Communicate. Sleep. Go out. Go, go, out. Go out. Go out. Go out. help see very good fly make very good perfecto, muy bien un aplauso para ustedes pequeñines ahora les van a aparecer imágenes de este lado unas imágenes pequeñitas cada una de las imágenes trae o bien una cross esto es una cross se le dice cross al signo este el signo religioso cross, se le dice si cross vale pero también se le dice cross a este símbolo como tal, cuando algo está mal hecho, es cross también se le dice cross a este símbolo ok, les va a aparecer esta cross o les va a aparecer un check check se le dice a esto cuando tu maestro o tu maestra te pone esto aquí entonces te puso un check sale, porque lo hiciste bien pero si lo hiciste mal se escribe un cross entonces cada una de las imágenes va a traer un cross que representa el cross representa un can't un, 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 algo que quiere decir que no puede ellos no pueden ella no puede él no puede etcétera sale el no poder representa la cross y el que sí el que puede es para can't can y can't can can't sale entonces va a aparecer la primera obsérvenla miren ahí la ven tenemos a una muchacha y que pues está haciendo una de las acciones que ya vimos acá uno de los verbos sleep see go out help alguno de esos es sale entonces ya tenemos el sujeto que es she porque es una mujer no she verdad pero ojo como vamos a saber si puede o no puede hacer algo por la por el símbolo que aparece ahí está apareciendo o bien una cross o un check está apareciendo check o cross como como no escuché exacto un check entonces como aparece un check significa que sí puede she can ella puede que she can que que acción está haciendo exacto sleep entonces she can she she can sleep eight hours ocho horas eight hours muy bien ya vieron que sencillo es no los van a hacer ustedes solos yo los voy a ayudar siguiente imagen number two check en check en dice day ¿por qué? porque son dos personas cuando son dos personas independientemente de que sean mujeres u hombres o ambos entonces siempre cuando son dos o más ya utilizas day como sujeto que significa ellos o ellas vale entonces day y tiene qué símbolo tiene una cross o un check exacto tiene un check entonces they can y qué están haciendo cuál es la acción hop communicate talk climb qué hacen bueno they can make a cake ellos o en este caso ellas pueden hacer make hacer a cake un cake es un pastel cake ¿vale? bueno number three fíjense primero el símbol she can't o can yes can't porque tiene cross porque she can't ¿qué? make otra vez se repite make a sandwich si ustedes ven como complemento un sandwich o un cake ya saben que se puede estar refiriendo al verbo make ok number four ahí lo tenemos number four tenemos un plane ese es un plane tiene una cross o un o un check tiene una cross ¿verdad? entonces es can't o sea no puede ¿quién qué? ¿quién qué? ¿qué no puede hacer? está en el suelo la están arreglando ¿qué no puede hacer? exacto fly number five number five she exacto can't ¿qué? breathe very good breathe number six check 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 it out six tiene una cross entonces he can't hop he can't hop oiga maestro pero ¿cómo es posible? a ver ¿cómo me está diciendo usted eso? dice que él no puede brincar y claramente la imagen que está ahí está brincando ok el que esté brincando nos va a indicar el verbo de acá pero por eso le puse cross para que ustedes sepan que va a can que no lo puede hacer aunque la imagen represente que está brincando ¿se me explicó? he can't hop él no puede que brincar por eso lo puse brincando para que vean que pues se refiere a hop ¿vale? él no puede brincar aunque esté brincando por eso está la cross ahí para indicar que no puede no puede ¿qué? lo que está haciendo ¿sí me explicó? no quiero confundirnos bueno number seven tenemos una muchachita que está un poco enojada pero ya tenemos vemos que es una cross y tiene así el celular está enojada con el celular ¿qué no puede hacer con el celular? ella no puede ¿qué? she can't yes communicate porque a lo mejor él está fallando she can't communicate by el by significa por medio de ¿sale? by fun number eight chéquenlo chéquenlo she can climb a mountain a mountain esta es una mountain ¿vale? obviamente es huge so she can climb a mountain number nine what yes he can see something something significa algo he can see something yes ok number ten can't por el cross ok can't talk no pueden hablar ah eleven he can't ok he can't he can't yes go out perfect y la última number twelve ahí la tenemos can can help very good ¿ya vieron que sencillo es? bueno así exactamente van a ser unos ejercicios que ahorita les voy a poner para los de audio los que no les toque mandar audio quédense quédense ustedes ¿vale? quédense nomás para ver el primer ejemplo que les voy a poner ¿vale? ok please stay tuned ok kids bueno va a aparecer it is going to appear the first image ok check it out obsérvela eh tenemos tres personas ahí por eso tenemos como sujeto they tenemos ahí ¿qué? exacto una un check entonces they can ¿qué? ¿qué están haciendo? breathe ¿vieron que sencillo es? y así se van a ir con el resto de las oraciones so without porter ado let's get started number two number three number four number five number six number seven number eight number nine number seven number seven number eleven ok kids that's it that's it for this lesson it's been a pleasure to be teaching you English classes at distance I hope we can see each other soon sooner than later bueno, lo que les dije fue que fue un placer haberles dado clases a distancia a mis pequeños, espero verlos pronto, no sé cuándo pero espero verlos pronto y pues nada, cuídense mucho sigan manteniendo las medidas sanitarias que se recomiendan por favor, utilicen su mask y seguido lámese las manos, etc y traten de no estar o mantener la distancia y no ir a muchos lugares públicos bueno, es mi recomendación cada quien hace lo que prefiera bueno, y bueno espero que ahorita mientras estaban viendo ahorita las imágenes y haciendo los ejercicios se han entretenido con la música de maná que piden aquí los vecinos bueno, sería todo mis pequeños cuídense mucho see you later see you later y bueno, pues ya estáis